Buenas tardes, mi nombre es María José Montoya y mi compañera es Liz Restreco y hoy hablaremos sobre el tema Fulgencio Bautista 1952-1953. Fulgencio Bautista fue un político militar y dictador cubano. Fue el presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y de facto de 1952 a 1959, año en que sería derrocado tras el triunfo de la Revolución Cubana. Tras ocho años de un gobierno constitucional, Bautista regresó a la isla caribeña como candidato en las elecciones de 1952. No obstante, algunas de las encuestas le situaban en tercer lugar, detrás de Roberto Agramonte del Partido Ortodoxo y Carlos Evia del Partido Auténtico. Ante la perspectiva de una derrota segura, el 10 de marzo de 1952, a escaso cuatro meses de las elecciones presidenciales, dio un nuevo golpe de Estado apoyado por parte del Ejército Nacional, alegando una serie de razones poco justificables, valiéndose de su liderazgo dentro de las fuerzas armadas y estando respaldado por ciertos sectores políticos del país. Bautista depuso a Carlos Prío Socarrás, el presidente de Saliente, canceló las elecciones y se impuso como presidente provisional. El proceso de golpe de Estado no trajo derramamiento de sangre alguno, pero atrajo la tensión y la preocupación de gran parte de la población. Primero, la ruptura de Eduardo Chivas con el autenticismo y la fundación del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Dos, el debilitamiento del gobierno debido a los ataques radiales de Chivas contra la corrupción político-administrativa. Tres, la preparación en 1949 de un golpe militar contra Carlos Prío, encabezado por el capitán Jorge García Tuñón, con participación de varios profesores universitarios. Cuatro, el suicidio de Chivas al no poder demostrar las pruebas de la acusación lanzada contra Aureliano Sánchez Arango. Cinco, el fracaso de Batista en la conformación de una coalición electoral, lo que le imposibilitaba ganar las elecciones. Seis, la propuesta de García Tuñón a Batista para participar en el golpe militar que se venía preparando. Siete, la concepción de Batista acerca del papel del ejército constitucional en los momentos de crisis, cuando el poder civil es débil para contener una situación, había dicho. La autoridad militar tiene que intervenir. Y ocho, el descontento de los militares subalternos por el aumento de sueldos a congresistas y altos funcionarios sin tener en cuenta a los militares. La dictadura de Fulgencio Batista de 1952 a 1958 precipitó el advenimiento de la Revolución Cubana. Algunos mitos cuidadosamente alimentados por los partidarios del antiguo régimen exilados en Miami y los detractores de Fidel Castro persisten aún. El golpe de estado del 10 de marzo de 1952 que organizó Fulgencio Batista, expresidente de la República de 1940 a 1944, puso fin al orden constitucional y derrocó al gobierno democráticamente elegido de Carlos Prío unos meses antes de las elecciones presidenciales de junio de 1952. Fulgencio aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Se otorgó un salario anual superior al del presidente de Estados Unidos y suspendió el Congreso y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros. Suprimió el derecho de huelga y estableció la pena de muerte. Las posibilidades reales de Fulgencio Batista, presidente del partido Acción Unitaria, para las elecciones a realizarse en ese año eran muy reducidas, pues el representante del partido del pueblo cubano se presentaba como principal candidato al triunfo. A raíz de esto, se llevó a cabo una campaña política que, junto con la confabulación militar, creó en la población de un clima agitado, el cual estaba destinado a demostrar la capacidad del gobierno para mantener el orden, la paz pública y los derechos de propiedad y libre empresa. Cuando Batista llegó al poder, en su segundo mandato, heredó un país relativamente próspero en comparación con otros países de América Latina. Si bien un tercio de la población vivía en situación de pobreza, Cuba era uno de los cinco países más desarrollados de la región. El salario agrícola en Cuba fue más alto que algunas naciones del continente europeo. Sin embargo, la familia cubana promedió ingresos de 6 dólares por semana y entre el 15% y 20% de la población estaba desempleada.